El Departamento de Justicia estadounidense dijo este martes que desactivó dos dominios y 968 cuentas en la red social X que formaban parte de una granja de bots rusa creada con inteligencia artificial para difundir desinformación en Estados Unidos y en el extranjero, ha indicado el fiscal general Merrick Garland. El director del FBI Christopher Wray ha afirmado que el objetivo de Moscú era difundir desinformación a fin de socavar a los socios de Estados Unidos en Ucrania e influir en las narrativas geopolíticas a favor del gobierno ruso. Según el departamento estadounidense, un individuo ruso que trabajaba como editor de jefe adjunto de la cadena RT, con sede en Moscú, puso en marcha la granja de bots a principios del 2022. El desarrollo, llevado a cabo con un software diseñado con una inteligencia artificial, fue ejecutado por individuos que ocultaron sus identidades y ubicación. ¡Gracias! ¡Gracias!